¿Sabías que el Parlamento Andino realizará el primer seminario sobre seguridad y globalización del crimen organizado en Sudamérica y coordinación entre gobiernos? Este importante evento, organizado por el Parlamento Andino, se realizará en el Ex Congreso Nacional de Santiago de Chile en el marco de las sesiones ordinarias del mes de abril. En el mismo participarán, entre otras autoridades, Carolina Tojá, Ministra de Interior de Chile, Gloria de la Fuente González, Subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Andrés Calle, Presidente de la Cámara de Representantes de Colombia y Cristina Reyes, Presidenta del Parlamento Andino. Se trabajará en temas relacionados como la crisis de seguridad pública y la irrupción del crimen organizado transnacional, en la cual intervendrán los expertos Hugo Frulin, académico de la Universidad de Chile, y Daniel Pontón, experto a altos estudios nacionales Ecuador. Asimismo, se debatirá sobre crimen organizado, un fenómeno con múltiples caras y la eficacia de las acciones de coordinación regional, en el cual intervendrán los expertos Cristian Albeal, exdirector de Gendarmería de Chile, Jaime Guajardo, subsecretario de Justicia y Alfredo Chianchau, prefecto general y subdirector administrativo de la Policía de Investigaciones. Actualmente, considerando que los países que integran el Parlamento Andino están atravesando por una de las crisis de seguridad más graves de los últimos años, el incremento del crimen organizado, el crecimiento del narcotráfico y la crisis carcelaria, entre otros temas, hace imprescindible impulsar el trabajo conjunto de nuestros países para poder superar estas desafortunadas circunstancias. Cabe mencionar que en noviembre del 2018, el Parlamento Andino aprobó el marco normativo para la seguridad ciudadana en la región andina, con el objetivo de promover el establecimiento de bases comunes y lineamientos de política pública y desarrollo legislativo, que contribuyan a mejorar las coordinaciones de seguridad ciudadana, así como la convivencia pacífica y democrática en los estados miembros del organismo, documentos que han sido actualizados. Asimismo, en el marco de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana Eurolat, foro biregional en el que el Parlamento Andino participa activamente, se ha aprobado junto con el Parlamento Europeo la recomendación sobre la lucha contra la criminalidad organizada en la Unión Europea y en América Latina y el Caribe, documento que fue propuesto por el Grupo de Trabajo sobre Seguridad, Delincuencia Organizada y Transnacional y Terrorismo, presidido por el Parlamento Andino. Finalmente, en las sesiones de Chile del mes en curso, se debatirá y aprobará la propuesta Lineamientos de Seguridad Regional, que en los siguientes días será entregada a las autoridades de los países miembros, así como a los organismos del Sistema Andino de Integración.